No hay duda, México está cansado de la corrupción. En colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, una orden de aprehensión en contra de Jorge N. Por los presuntos delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad. Se supo por los medios de comunicación sobre audios donde se oía negociar la Procuración de Justicia con presuntos delincuentes de la Administración Duartista. Sin duda, México está desilusionado de este gobierno. Lo que están defendiendo es al régimen corrupto. Va directo al bote. Ampón Panista ha sido detenido. El exfiscal de Veracruz, John Winkler, por fin ha caído en las manos de las autoridades. Capturado cuando se encontraba disfrutando de las playas oaxaqueñas, este fue sorprendido por las autoridades y arrestado rápidamente. Nombrado fiscal por el corruptazo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aquel encargado de impartir justicia, llevar a cabo investigaciones y salvaguardar la integridad de la ley, ahora está tras las rejas. Pero ¿qué hizo? ¿Quién es? ¿Y por qué tanto revuelo por su detención? Para denotar el calibre de este delincuente, en su historial existen diversas denuncias en su contra, como la desaparición forzada de personas inocentes, las cuales por órdenes del mismo, no se han sabido nada de ellos. Incluso, tal era el nivel de descaro que en redes sociales se burlaba y bloqueaba a periodistas, y todo aquel que le señalara sus actos de corrupción era callado rápidamente. Tras estar tres años prófugo, evadiendo la justicia, a este se le acabó la suerte. Sí. Sobre, se difunde información sobre la captura de Jorge Winkler, fiscal de Veracruz en tiempos de Miguel Ángel Yunes, en Puerto Escondido, Oaxaca. ¿Tiene alguna información sobre eso que nos puedan confirmar? Sí. Para confirmar la detención de Jorge N, es un boletín que está saliendo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informa que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, una orden de aprehensión en contra de Jorge N por los presuntos delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, que es un objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de Veracruz. Estamos, respetando los derechos humanos y el debido proceso, está siendo presentado en audiencia inicial, estará siendo presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del décimo primer distrito judicial de Jalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica. Tras este duro golpe al panismo, se va derrumbando poco a poco la oposición política, que han salido buenos para ladrar, ven la paja en el ojo ajeno, cuando su partido político se ha convertido en un nido de ratones. Por supuesto que el actual gobernador de Veracruz, para fulminar este asunto, celebró la detención de este capo panista. En Veracruz nos hemos comprometido a revertir los daños de las épocas más nefastas en que nos sumieron las administraciones pasadas. Entre ellos, el lastimoso deterioro en las instancias de justicia por actos de corrupción o comisión de otros delitos por funcionarios de los órganos que debieron procurar justicia y en cambio la pervirtieron. Después de algún par de meses de la llegada de nuestro gobierno, percibimos que los presuntos delincuentes de homicidios, feminicidios y secuestros no eran perseguidos con eficacia y dedicación por el fiscal de ese entonces. Por el contrario, aquel titular de la Fiscalía Estatal se dedicó a utilizar sus propias omisiones para que se nos golpeara mediáticamente por la inseguridad que él no combatía. No olvidar que en esa campaña en los medios de comunicación también se utilizó la nómina de la propia Fiscalía General del Estado. Peor aún, en la gestión de Jorge N frente a la Fiscalía cundió la impunidad desde el órgano que debió haber detenido a responsables de los delitos graves como el secuestro. Era su atribución combatirlo a través de la unidad que llevaba precisamente ese nombre, la especializada en combate al secuestro, unidad dependiente totalmente de la Fiscalía a su cargo. Fue ominoso que en su gestión existieran carpetas escondidas contra homicidas y secuestradores, indicativo de que se negociaban con los delincuentes a fin de no proceder en contra de ellos. También, durante el tiempo en que él era fiscal y todavía gobernaba Miguel Ángel Yunes Linares a finales del 2018, se supo por los medios de comunicación sobre audios donde se oía negociar la procuración de justicia con presuntos delincuentes de la administración duartista. Lamentablemente, en Veracruz han salido de Guatemala para entrar a Guatepeor, primero con Javier Duarte, al cual no le importó inyectar agua a los niños con cáncer y después otro que saqueó a más no poder las arcas de todos los veracruzanos. ¿Pero qué más se puede esperar de los panistas, los traidores a la patria, que sólo critican cuando están podridos por dentro? Sin duda, México está cansado de la corrupción. Sin duda, México está desilusionado de este gobierno. Sin duda, compañeras y compañeros del Senado, 30 millones de mexicanos confiaron en ustedes y están perdiendo la esperanza porque este gobierno es corrupto, porque la corrupción se da desde la familia del presidente. Son corruptos y son ineficientes y es necesario que el pueblo de México sepa si hay una investigación clara y objetiva si es que efectivamente como nosotros lo aseguramos hay tráfico de influencias, hay cohecho. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Las palabras del presidente López Obrador se han hecho realidad. Cuidado con los panistas, cuidado con los fristas, ya que sólo buscan ver arder a México. Los fifís desprecian la nación. Si fueras moreno serías White Seacan, obvio no, en cambio sería Black Seacan, esa es mi peor pesadilla. Pero aunque me dispararan con un rayo moreno y nador y me volviera del lado oscuro, mis papis me pagarían un blanqueamiento para que regresara a ser un White Seacan, una buena persona. Pero los verdaderos mexicanos la seguiremos defendiendo hoy y siempre. Llama la atención, ayer lo decía yo, cómo defienden el tema de los fideicomisos y de los fondos, como si realmente fuesen auténticos representantes del pueblo y les preocupara que el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el fideicomiso de salud va a desaparecer, que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología, porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero, esta materia. En fin, da la impresión de que son como paladines de la defensa del pueblo y no lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo. claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos. Operativo exitoso, lograron detenerlo, Calderón se hunde poco a poco, una impactante noticia acaba de acontecer en México, los medios nacionales lo han estado ocultando, callando para que la verdad no sea difundida, pero acaba de hacer aprendido el secretario de seguridad de Aguascalientes, colaborador cercano en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Porfirio Sánchez, un personaje de la política mexicana que se ha mantenido entre las sombras para que sus delitos no fueran descubiertos, ahora que la 4T ha decidido destapar todo, se lograron dar seguimiento a las denuncias que pesaban sobre su persona. Fabricación de delitos culpando a inocentes y la utilización de prácticas poco ortodoxas en los interrogatorios es como este sujeto ahora está enfrentando la justicia. Actualmente existen muchos detenidos en los reclusorios, en los penales que están pagando por penas que no les corresponden, inocentes que por culpa de estos monstruos están condenados toda su vida. El arresto de Sánchez Mendoza se da siete meses después de la captura a las afueras de la Ciudad de México de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecho de García Luna. Cárdenas Palomino también enfrenta este tipo de cargos por utilizar técnicas poco ortodoxas sumamente duras durante los interrogatorios a integrantes de muchas organizaciones. Así es mexicanos, estos monstruos durante mucho tiempo estuvieron culpando a inocentes, inocentes que por culpa de este tipo de prácticas decidieron declararse culpable para terminar así con su sufrimiento. Haciendo un recuento sumamente rápido, estos son los colaboradores que han caído en la cárcel, los cuales han servido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna detenido en los Estados Unidos por vínculos, pactos, nexos con los grupos más poderosos del territorio nacional, compra de departamentos, casas, autos de lujo y acumular una fortuna millonaria que hasta este momento se desconoce de donde vino Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones detenido en los Estados Unidos, también considerado como la mano derecha de Genaro García Luna, el funcionario fue coludido con los grupos del norte del país cuando este se encontraba al frente de la Secretaría de Seguridad durante la administración exacto de Felipe Calderón Hinojosa, ahora cae un cómplice más de Felipe Calderón, también vinculado a las organizaciones más poderosas del territorio nacional, el exfuncionario de la Policía Federal Iván Reyes Arzate se declaró culpable ante un juez en los Estados Unidos de haber proporcionado información de inteligencia a dichos grupos norteños, ahora uno más se suma a la lista es nada más y nada menos que Porfirio Sánchez prepárate porque lo que se acaba de revelar sin duda alguna te dejará impresionado faltan tres órdenes de aprehensión más que se liberen y una de ellas se busca que sea para nada más y nada menos que para Felipe Calderón el expresidente que vendió todo México toda la información solo aquí en Alerta México el mejor canal de política y noticias de México y el mundo con Giovanni García y Leo Sosa comenzamos y por último ayer se llevó a cabo la detención del secretario de seguridad pública de Aguascalientes personaje que está vinculado al ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón Genaro García Luna presidente con base en esto precisamente ayer igual en la Cámara de Diputados antier una diputada Andrea Chávez hizo un discurso que ha trascendido mucho en redes sociales demandando justicia ante la mayoría de estudiantes que se vivió hace 12 años hace así como 12 años en Ciudad Juárez presidente yo le preguntaría muy puntual ante esta detención del secretario de seguridad pública en Aguascalientes primero si su gobierno podría generar o crear algún órgano para buscar justicia ante este crimen de estado que fue esta masacre de estudiantes y presidente si le haría un llamado al expresidente Felipe Calderón a aclarar esta situación porque esta masacre ocurrió en su gobierno ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro no 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 profundice más pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que este ellos estaban de acuerdo en que se investigara al mismo tiempo el gobernador del estado de Aguascalientes rápidamente ha salido a comentar sobre el tema ya que como es posible que tenga en su gobierno a funcionarios de este tipo corruptos que sirvieron durante el gobierno de Calderón buen día Aguascalientes quiero dirigirme a toda la sociedad para reiterarles que la seguridad en el estado no la descuidaremos ni un solo minuto la paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno he girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales estatales y federales la seguridad no depende de una sola persona sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de los años ante toda esta evidencia pudiéramos imaginarnos que posiblemente Borolas guardaría silencio que se mantendría al margen de la política mexicana pero ha sido todo lo contrario ha utilizado a su esposa y a él mismo para seguir como cuchillito de palo no corta pero está friega y friega yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de los capos ni liberando a sus hijos con una orden de aprehensión ya en su contra que nos demostraron los hechos de octubre en Culiacán con la liberación de Ovidio gobierna el gobierno federal o gobierna un grupo de crimen en general hay un proceso de captura del estado una impunidad un déjalos hacer déjalos pasar ordenada por el propio presidente que dice yo no les voy a hacer y así es como Calderón intenta lavarse las manos para poder desviar la atención en su contra AMLO podrá saludar a la madre de Guzmán y al mismo tiempo presumir que ninguno de sus funcionarios públicos está coludido con este tipo de organizaciones algo que claramente Felipe Calderón no puede presumir ¿Al gobierno estatal le sorprende la detención lo ocurrido hoy? Si nos sorprende porque pues hubo mucho hermetismo mucha secrección en la información es un proceso como se comentó hace rato pues que se tiene conocimiento en dos mil dieciséis todavía no sabemos en qué fecha y en qué momento ocurrieron los hechos de supuesta tortura y de los hechos que lo involucran como abuso de autoridad y falsedad de declaraciones están sus abogados defensores ya asistiéndolo y pues esperemos que podamos conocer un poco más acerca de esos hechos y también su situación jurídica como será resuelta eso fue lo que pasó detuvieron al secretario de seguridad pública de Aguascalientes al señor Porfirio del gobierno de Martín Orozco y ya nos lo había denunciado un amigo muy querido nuestro compañero hidrocálido del movimiento regeneración nacional de Morena precisamente el año pasado Arturo Ávila había denunciado que este tiempo tenía vínculo muy siniestro con Genaro García Luna y con Felipe Calderón y que tarde o temprano caería y qué bueno que la historia le da la razón a Arturo es lo que venimos a pedirle que opten por los pobres en lugar de optar por los votos es lo que venimos a pedirles a ustedes precisamente las y los diputados federales del PAN pretenden ocultar que hace unas cuantas horas Iván Reyes Arzate ex mano derecha de Genaro García Luna mejor conocido como el zar de Felipe Calderón se acaba de confesar como en Estados Unidos acto hambriados igual que su presidente grupo Televisa la cabeza ya ven que está muy necesitado Azcárraga ya pobrecito no le pueden dar una cooperacha adicional CEMEX Carso Grupo Salinas Sin Bursa General Motors General Motors ustedes reconocerán que requiere muchísima ayuda es una una asociación de pobres de menesterosos se traga sus palabras los expresidentes de México en múltiples entrevistas se han llenado la boca defendiendo sus sexenios declarando que han sido mejor que otros presumiendo los logros que supuestamente estos tuvieron logros que no impactaron en una mejor calidad de vida el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa no le ha bastado llegar de un fraude electoral y menos hundir en la inseguridad a todo el territorio nacional madres le suplicaron se arrodillaron que sus elementos de la policía federal respondieran ante la justicia por todos los atropellos y delitos que cometieron algo que este ignoró y sin recato alguno ignoró y pisoteó ahora como cereza sobre el pastel hace apenas unas semanas acudió a España a presumir sus supuestos logros y en todo momento arremetiendo con todo en contra del primer gobierno electo popularmente el único y legítimo por el cual más de 30 millones de mexicanos salieron a votar el de la cuarta transformación la desesperación miedo angustia vive todos los días este mal llamado expresidente de la república sus colaboradores más cercanos han declarado que se encuentra sumamente mal de salud por las constantes angustias que vive pues sabe que las investigaciones de la 4T aún no se han detenido en esta ocasión se vuelve a ser noticia nacional pues cae y se declara culpable un ex colaborador de Felipe Calderón en los Estados Unidos tras ser aprendido en dicho país y tras unos cuantos meses de investigación e interrogatorios el nombre de Iván Reyes Arzate el ex comandante de la policía federal durante el sexenio panista ahora se encuentra tras las rejas enfrentando una pena de no menos de 30 años en prisión Genaro García Luna detenido en los Estados Unidos por vínculos pactos nexos con los grupos más poderosos del territorio nacional compra de departamentos casas autos de lujo y acumular una fortuna millonaria que hasta este momento se desconoce de donde vino Luis Cárdenas Palomino el ex director de la agencia federal de investigaciones detenido en los Estados Unidos también considerado como la mano derecha de Genaro García Luna el funcionario fue coludido con los grupos del norte del país cuando este se encontraba al frente de la secretaría de seguridad durante la administración exacto de Felipe Calderón Hinojosa ahora cae un cómplice más de Felipe Calderón también vinculado a las organizaciones más poderosas del territorio nacional el ex funcionario de la policía federal Iván Reyes Arzate se declaró culpable ante un juez en los Estados Unidos de haber proporcionado información de inteligencia a dichos grupos norteños prepárate porque si ya se encontraba hundido este borracho con estas tres detenciones que se acaban de realizar de sus amigos y colaboradores más cercanos solo es cuestión de tiempo para que la DEA o quizás el FBI vaya por la cabeza del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa toda la información solo aquí en Alerta México el mejor canal de política y noticias de México y el mundo con Giovanni García y Leo Sosa comenzamos sin vergüenza alguna Calderón ha mencionado que él no sabía absolutamente nada que es una blanca palomita que sus colaboradores estaban recibiendo millones de dólares cada mes por ayudar a estos grupos se ha declarado inocente pues a pesar de estar rodeado de puras fichitas de puras ratas este supuestamente no sabía absolutamente nada de qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica de qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad la familia Almanza Salazar la madre con sus niños en brazos se lo llamaban en un retén militar a dos de sus hijos a dos de sus pequeños en un retén militar y decían que eran daños colaterales son infames son perversos están aliados al Chico Guzmán García Luna está en la cárcel por eso y el principal operador contra el del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido a tu marido diputada Zavala venlo a defender ven a decir aquí que no merece la cárcel ven a decir aquí que no usurpó la presidencia ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados y aquí no hay ninguna violencia es una confrontación entre iguales legisladoras y legisladoras quien asume el debate y la discusión que aguante los argumentos quien asume la majadería contra el compañero Omar que aquí venía a hablar de los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada después de 7 años de sufrimiento de dolor de barbaria que han sido sometidos esas padres y esas madres y ahí se tomaban las selfies porque eso no interrumpe las sesiones de la Cámara todo lo contrario de lo que ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha mencionado que nada se hace ni nada pasa sin el visto bueno del presidente en turno nada de que el presidente no sabía no se enteraba lo engañaban eso es falso el presidente de México se ha informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente aunque no firme él autoriza él tolera él permite por eso tenemos mucha confianza de que las cosas van a mejorar ante esta detención hasta el momento como todo un buen cobarde Calderón no ha mencionado nada de nada todo aquello que revele y exponga su corrupción lo que tanto se ha mencionado por años de sus vínculos con los grupos del centro y del norte del país poco a poco van saliendo a la luz y solamente es cuestión de tiempo mexicanos para que este expresidente pise la cárcel pues el mejor que nadie sabe perfectamente bien que la 4T y Andrés Manuel López Obrador tarde o temprano lo terminarán aprendiendo por ello ha mandado a su esposa Margarita Zavala como diputada federal está dando patadas de ahogado pues intenta que ésta lo salve de alguna orden de aprehensión en su contra no obstante no hay fecha que no llegue y menos plazo que no se cumpla quiero aprovechar para decirles que el día de hoy Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez tras 10 años de no haber visitado mi ciudad una ciudad precisamente las y los diputados federales del pan pretenden ocultar que hace unas cuantas horas Iván Reyes Arsate ex mano derecha de Genaro García Luna mejor conocido como el zar de Felipe Calderón se acaba de confesar con Estados Unidos tantita dignidad y tantita memoria pídanle perdón al pueblo de México y regresenle por favor la dignidad a la política es cuanto presidente muchas gracias sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece dejando tu like suscribiéndote activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales pues esta información no sirve de nada si no la comparten y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos